que parece que, digo, si vos lo ves en la calle parece que este tipo se acaba de escapar de un psiquiátrico pero hablas con él, es un tipo dulce ahí, suave, hablando boca, lengua de lobo Buenas nochelas de Vienesvana, dice Andrés Coco y el Nogarchat ¿Qué pasó con la merch? El sitio no está funcionando, al menos para mí no está funcionando para nadie, hubo un hackear en el sitio, ese fue el problema y alguien estaba haciendo compras, ahora que pasaron dos meses lo puedo decir alguien estaba haciendo compras y entraba por otro lado, una cagada y además mucha gente quedó con el culo para arriba, pero tal, lo resolvimos y tal, y no nos podíamos poner en esa posición arriesgada de hacer eso así que, ahora, la merch de Chile la va a manejar el chupapija, el mormón espero que no me estés cagando, hijo de puta no, el mormón es buena onda, más es mormón en Perú la va a manejar mi amigo José y lo mismo en cada país, así es como vamos a hacer producción en cada país vinculado con la cerveza y bueno, y capaz que en el futuro para los países donde no hay happy vamos a abrir alguna tienda así que, bueno, Mauri dice gracias por estar saluta y sape ¿Qué pasó? me gustaría tener un vasito apá, vamos me silenciás un rato así se ve lo que estoy tomando y cuando hago fondo blanco chau chau chau